Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta oportunidad te voy a hacer un video acerca de Marte en Aries. Yo ya había hecho un video de Marte en Aries, pero es que en este momento Marte en Aries está teniendo una acción demasiado fuerte con relación a todos los demás planetas y bueno, empecemos porque Marte es líder, Marte es iniciador, o sea, Marte tiene cosas, cualidades muy poderosas, positivas. Es el iniciador el que incita los ánimos, le pone fuerza, le pone energía absolutamente a todo, pero además y desde tiempos impertérritos se dice que es el dios de la guerra, o sea, Marte históricamente ha sido Aries el dios de la guerra y eso es real. Entonces en este momento se están generando acciones bélicas, se están generando incendios en todo el planeta, ha habido noticias de incendios, si ustedes buscan noticias de incendios en Google van a encontrar que ha habido incendios en Siberia, incendios en Alaska, incendios en todas partes del mundo donde ha habido revueltas, donde ha habido instancias de agresividad, fuera de eso donde hay verano, porque hay sitios donde están en verano en este momento y el verano está siendo supremamente fuerte. Así que Marte en este momento está generando de manera muy potente situaciones muy fuertes. Marte en Aries está en cuadratura con los titanes que se encuentran en la casa de Capricornio y en oposición a la casa de Libra que es la casa de la justicia. Así que puede haber, como les venía diciendo en otros videos, en la cruz cardinal Libra a Aries, Capricornio cáncer, esa cruz sigue estando supremamente movida. Marte en cuadratura con los titanes que están en Capricornio, que rige las instituciones, rige la legislación, rige toda esta cantidad de cosas, puede generar conflictos entre gobiernos que los que manejen esos gobiernos no logren entenderse y puede llegar a generar conflictos, fricciones, disputas y cosas supremamente fuertes. Marte rige los incendios. Marte es el incendiario, el que rige los conflictos armados, el que rige todo este tipo de cosas y en este momento tiene una posición planetaria demasiado fuerte. Así que yo convoco a todos aquellos que son terapeutas o que trabajan con mesas radiónicas o que trabajan con equipos de radiónica o que trabajan con equipos de medicina cuántica también para que trabajemos sobre el planeta, sobre todas estas situaciones para que en verdad, para paliar un poco esa acción de Marte en Aries. Marte en Aries el día 7 y 8 de agosto va a estar visitado por la luna. Yo estoy grabando este video 2 de agosto, la luna está en Capricornio, de por sí se han presentado fricciones porque la luna pasó por la casa de Capricornio donde están los titanes, o sea, puede estar pasando, generándose conflictos en este momento. La luna va a estar llena mañana en Acuario y aunque yo ya les grabé un video sobre la luna en Acuario pueden presentarse situaciones con esa luna en Acuario de revueltas, de digamos posicionamientos de la población donde ya no aguantan más y donde se manifiestan de manera agresiva. Pero Marte, como les digo, el 7 y el 8 va a estar en Aries en conjunción con Marte que a su vez está en conjunción con Lilith, con la luna negra. La luna negra es, ella habla desde el vacío, desde lo que no tengo, desde lo que no me dieron, desde lo que no me han generado. Es muy autocrática, es, bueno, yo ya les había dicho que en algún momento les voy a grabar un video sobre lo que es Lilith, que es un punto matemático, no es ningún planeta, sin embargo, en ese punto, en ese eje donde siempre pasan cosas. Por ahí va a pasar la luna, nuestra luna y va a estar generando, agudizando todo eso que les estoy diciendo. El 7 y el 8 hay que tener cuidado, pisar blandito, no armar discusiones, no armar peleas, no matarse con otras personas, evitar tener accidentes, evitar incendios, evitar toda clase de enfrentamientos y de situaciones belicosas, por así decirlo. Marte se va a poner retrógrado también. Marte se va a poner retrógrado. Marte se va a poner retrógrado y digamos que, porque es que Marte va a estar 6 meses exactos, 6 meses exactos hasta el 6 de enero en Aries. Y, como va a estar 6 meses, pues va a tener una retrogradación sobre su propia casa, sobre Aries, va a estar retrógrado el 10 de septiembre en el grado 28 de Aries. Y luego se pone directo nuevamente el 14 de noviembre. Por esos días, y después vuelve sobre esos mismos grados a ponerse directo, por esos días pueden suceder muchísimas cosas. Así es que, bueno, tenemos que todo el semestre tratar de conservar la calma, tratar de protegernos, de cuidarnos. Quienes tengan aspectos importantes en su carta astral en Aries deben cuidarse de accidentes, deben cuidarse de la cara, de quemaduras, de cortes, de todo este tipo de cosas. Marte en Aries es un planeta supremamente agresivo, supremamente agresivo, supremamente, es supremamente difícil de manejar a Marte, porque puede, pueden haber incendios impresionantes y cosas impresionantes. Se pueden gestar conflictos, se pueden gestar toda clase de situaciones, de situaciones. Y, Máxime, cuando además de esta posición que les estoy mencionando, Urano va a estar en cuadratura con el Sol. Urano en Tauro, va a estar en cuadratura, o si va a estar, está en cuadratura, yo creo que ya por estos días entra esa cuadratura con el Sol en Leo. Así es que, con eso se van a presentar cosas supremamente fuertes sobre la Tierra. Puede haber terremotos, Urano en Tauro, de todas maneras, pueden ser cataclismos, terremotos, Urano rige el rayo, rige caídas de meteoritos, todo este tipo de cosas. O sea, Urano en Tauro mueve demasiadas cosas y Urano va a estar también en cuadratura con el Sol. Ese Sol que va a estar en Trígono con este Marte en Aries, y eso es una gran bendición, en Trígono con Quirón en Aries, que eso es una sanación milagrosa. Como les decía, sin embargo, en este momento hay posiciones planetarias bastante delicadas, bastante peligrosas, así que debemos cuidarnos muchísimo, debemos cuidar el planeta. Por favor, las personas que dejan fracturar cualquier cosa en un bosque, y ese vidrio hace que el Sol prenda fuego, o personas que fuman y botan cigarrillos, y ocasionan incendios forestales. Debemos cuidar todo ese tipo de conductas para que cuidemos nuestro querido planeta, debemos manejar esa, digamos, esa dirección de Marte, donde sea que nos corresponda tenerlo como una posición de un liderazgo sano, de un liderazgo sin tener que arrollar a los demás, una posición que nos favorezca en todo sentido, que nos dé brillo, que nos dé brillo, que nos dé luz, pero que sea una cosa supremamente bien manejada para paliar un poquito esa acción tan poderosa del planeta en sí mismo. El tema de Urano en Tauro habla también de la liberación, de la liberación, de una liberación que está planeada hace mucho tiempo, y que yo creo que por fin se logra. Habla de una independencia desde el punto del tener también, del tener, de las posesiones, de un logro de yo quiero ser independiente y lo quiero ser desde el punto de vista económico y me muevo de la zona de confort porque yo ya me di cuenta que soy capaz. Eso pues lo digo como a nivel personal y a nivel de todo el planeta, el manejo de ese Marte en Aries es ese. Esa visita de la Luna, el 7 y el 8, por favor, el 7 y el 8, pisemos blandito con todas las personas. Si te alteras muy fácil, pues mejor enciérrate, no hables, no discutas problemas ese día, trata de cuidarte mucho tu salud. Y, pues bueno, esto ha sido... Ah, bueno, hay otro evento que va a pasar más adelantico cuando el Sol se mueva, cuando el Sol haya avanzado un poco más. ¿Qué se llama? El Sol va a formar un aspecto muy bonito con Júpiter en Capricornio y Neptuno en Pisces. O sea, va a ser simultáneamente un trígono, un trígono a ambos planetas que ellos entre sí tienen un aspecto sextil. O sea, se forma un triángulo muy especial del Sol con esos dos planetas que se llama un Iod. Un Iod, el Iod lo llaman el dedo de Dios. Entonces, es esta posición. Lo que pasa es que, me perdonan, no tengo mi tableta, se me averió y con este encierro no he podido que me la arreglen, pues como para mostrar este tipo de cosas. Tengo que mostrarlo ya en el celular y, bueno, ¿será que sí se alcanza a ver? Ese es el aspecto que forma el Sol aspectando a Júpiter en Capricornio y a Neptuno en Pisces, ¿sí? Donde están las líneas verdes. Así es que, eso lo llamamos el Iod o el dedo de Dios. Así que, eso es una posición que hace una bendición absoluta. Es una posición muy bonita, es una posición donde, es decir, en todo esto que está pasando a nivel cósmico, van a pasar cosas demasiado fuertes, pero a la vez hay bendición, hay protección y hay sanación. Aunque eso, como les digo, va a pasar más adelantico porque el Sol ahí, en este momento, está recién ingresado a la casa de Leo. Va a pasar un poco más adelante. Pero, yo creo que sí vamos a tener bendición, que sí va a haber paz y procuremos todos los que somos terapeutas. Ya saben las fechas donde todo lo que pasa con Marte en Arias se va a poner muy agudo con ese tránsito de la luna. Los Libra, por favor, cálmense, cálmense. Para los Libras vienen cambios muy grandes. Viene casi que un cambio de vida, un cambio de situación, un cambio de posición, un, esto se acabó para que empiece esta otra cosa, un, debes tomar una decisión para empezar a vivir otra cosa, un, debes dejar de ser testarudo, debes soltar para empezar otra cosa. Eso es lo que pasa con Libra. Entonces, si Libra va a estar alterado, si Libra que tiene en esa casa siete que es Arias, si tiene esto que les estoy contando, pues Libra va a ser muy vulnerable con todo esto que les estoy yo contando hoy. Lo mismo los Capricornios. Yo, que soy Capricornio, Capricornio a título personal es legítimamente el maestro. Capricornio, como les he dicho, yo rige las normas, rige las instituciones y en Capricornio está Plutón, Júpiter y Saturno. Casi, casi que con ese tránsito podemos decir que nos asiste la razón, pero igual hay que ser abierto desde el corazón y desde la mente para, para de pronto no creerse uno que la razón la tiene solamente uno. sin embargo todas las personas o bueno la mayoría de las personas que somos Capricornios con el tiempo nos hemos ido convirtiendo en maestros para todo el mundo de alguna cosa. O sea, casi siempre Capricornio está y en este momento con todo ese Stelium planetario llamamos Stelium a cuando hay más de tres planetas en una casa. Con todo ese Stelium planetario que ha estado en Capricornio nos ha dado mucha expansión a ese nivel a todos los que somos de este signo. así que bueno desde ese maestro que que nos otorgan a los Capricornios les puedo decir que debemos tener en cuenta tomar lápiz y tener en cuenta todas estas anotaciones porque sé que nos van a servir muchísimo para la vida muchísimo para la vida todo tomar en cuenta todas estas posiciones astrológicas así que bueno este es el aporte por hoy los amo mucho y gracias gracias estamos siempre conectados